Los gobiernos de la Unión Europea se movilizan para ayudar a los países más afectados por el coronavirus. Una unión de países solidarios. La Unión Europea se moviliza para ayudar a los países miembros. Este fin de semana Alemania ha trasladado varios enfermos por coronavirus desde Italia y Francia hasta su territorio. Europa se había convertido en el centro de la pandemia con decenas de miles de positivos. Ahora los gobiernos se ayudan mutuamente en la lucha para evitar más contagios. Creo que después de la crisis se necesitará más Europa y tendremos que actuar de manera adecuada. Ahora mismo necesitamos solidaridad en nuestro país, en Europa y en el mundo. Una solidaridad pero que no es del todo veraz. La reciente cumbre con los líderes de la Unión Europea fracasó al no lograr un acuerdo común en las medidas para apoyar la economía, los coronabonos. Europa tiene que demostrar si está lista para la llamada de la historia. La historia no avisa cuando llega, y menos con una emergencia inesperada y sin precedentes. Italia es el país con más ayudas al contar con más muertes por coronavirus a nivel mundial. Incluso Albania ha mandado 30 profesionales sanitarios para trabajar en Brescia y Bérgamo, las regiones más afectadas. Y desde la República Checa este domingo han salido más de 20.000 trajes protectores para los profesionales sanitarios en Italia y en España. El equipo llegó a la República Checa desde China y ahora cada país tendrá 10.000 unidades para luchar contra la pandemia del coronavirus en Europa. Y sobre estas medidas que está impulsando la Unión Europea para ayudar a los países más afectados, tenemos en la línea telefónica a nuestro especialista, a Carlos Ramírez Paguay. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días, Omar. Mira, ha sido de veras caótico la forma en que se ha confrontado la pandemia en Europa. Y pues es uno de los aspectos más relevantes que, pues sí, efectivamente estamos hablando de una tremenda emergencia de salud a nivel mundial. Pero también tiene el aspecto corrosivo y destructor de los acuerdos internacionales y de las distintas facetas políticas que han ido poniendo en caje a gobierno tras gobierno alrededor del mundo. Pero bueno, aludiendo ahorita al caso europeo. Mira, en su momento Xi Jinping declaró que China vivía en una situación de guerra y movilizó recursos de acuerdo a ello. Y decretó cuarentenas draconianas para lograr combatirla y aplacarla. Macron, por su lado, también ha declarado que Francia se encuentra en guerra con el coronavirus. Italia vive en una crisis de confianza en contra de la Unión Europea por la mezquindad con la que fue tratada por sus socios dentro de la eurozona. La emergencia de salud mundial se convirtió verticinosamente en una gran crisis financiera, energética, política y de seguridad nacional alrededor del orden. Pero bueno, una vez más, muy específicamente, también hacia el interior de la Unión Europea. Mira, en el caso muy específico de la forma en que funciona la eurozona, Los tres pilares fundamentales de su existencia son el libre tránsito de mercancías y servicios, el libre tránsito de personas y el libre tránsito de capitales. Cuando se supo que Alemania había prohibido la exportación de material médico a Italia, la nota se perdió en el barullo de otras informaciones de frente a la opinión pública. Pero fue un terremoto que sumbró precisamente esos pilares de los que estamos hablando en cuanto al funcionamiento de la eurozona. Y luego, cuando el Bloque Sur, encabezado por Francia, propuso la emisión de los coronabonos, donde las soberanías nacionales asumirían exitativamente entre los 27 países la carga de este periodo de emergencia, fueron Holanda, Finlandia y Alemania las que negaron a entrar en la iniciativa. Otro terremoto hacia el interior del funcionamiento de la eurozona. Y mira, todavía está abierta de vida en el consenso europeo por las recetas de austeridad que propinó Alemania a Grecia en el 2015. ¿Por qué? Porque Alemania en este momento está proponiendo rescates financieros al estilo griego para Italia, para Francia. Y bueno, ninguna economía grande como esta va a afectar un collarín de rescate financiero de este tipo. Pero mira, regresando un poquito al lado médico de esta pandemia, Omar, tenemos un crecimiento de contagiados y pertenecidosos. Pero al mismo tiempo se ha ido consolidando y difundiendo en la comunidad médica internacional la eficacia de terapias de bajo costo y de gran eficiencia en el tratamiento y cura de los contagiados. Tenemos imágenes de, no son tres, son muchos más, abstracts, papers y publicaciones científicas en donde se alude a los excelentes resultados de los protocolos basados en medicamentos antimalariales que han tenido un éxito hasta del 90% de remisión en los pacientes que son tratados con ellos. Es un protocolo que se ha estado consolidando. Primero lo aplicó Corea del Sur con un enorme éxito. Corea del Sur es un caso de éxito en la relación entre remisiones y muertos que es la más alta de todos los países afectados. Y bueno, esta es una luz al final del túnel en el aspecto médico. Pero bueno, para lo que no tenemos un remedio efectivo para el desplome de actividad económica alrededor del mundo. Mira, el shock inicial petrolero de sobre oferta se ha convertido en un shock financiero en todos los niveles. Si nosotros nos vamos ahorita a la última cotización del petróleo, la estamos viendo en 19 dólares 97 centavos del barril, una caída del 3.92% con relación al cierre del viernes. Si vamos a ver lo que está pasando en el Dow Jones, sí efectivamente ha tenido una, vamos a llamarle un rebote, lo que se llamaría un rebote de gato muerto en términos financieros, pero últimamente ha sido llamado el rebote del murciélago muerto en alusión precisamente al supuesto origen del coronavirus en un mercado en Wuhan. Pero bueno, tuvimos una caída de hasta 18 mil puntos. Ahorita andamos en 22 mil puntos. ¿Qué es lo que esto nos señaliza junto con el precio del petróleo? Bueno, los viejos acuerdos del petrodólar de Bretton Woods que nos están cayendo por dos lados. Por un lado. Por otro lado, que los viejos mecanismos de difusión de conocimiento científico, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, no han funcionado de manera óptima en esta crisis, en esta emergencia. Es hora todavía de que la Organización Mundial de la Salud no ha hecho eco de lo que se ha encontrado como experiencia clínica exitosa en varios países del mundo precisamente con esos tratamientos antimalariales. Eso es lo que tenemos para comentarte el día de hoy, Omar. ¿Alguna pregunta? Agradecerte por este comentario. Si quisiera nada más hacer, nos quedan un minutito, Carlos. Carlos, esta sobreoferta del petróleo, ¿hasta cuándo la vamos a poder ver? Porque estamos viendo, por ejemplo, aquí ya en Guadalajara, precios de gasolina por debajo de los 15 pesos. Efectivamente, mira, la sobreoferta petrolera es de largo aliento. Mira, se redujo aproximadamente en un 10% la demanda petrolera a nivel mundial. Digamos que se redujo aproximadamente 9 millones de barriles diarios la demanda. Mientras que la oferta no se ha reducido. Entonces, mira, en estos días de abril vamos a llegar a un momento histórico sin precedentes en donde los países petroleros no van a tener dónde poner, dónde almacenar su producción. A partir de ese momento, los países productores del petróleo, en vez de cobrar por barril producido, van a tener que pagar el almacenaje del petróleo. Entonces, mira, eso es un túnel que todavía tiene un buen impulso para derrumbar, sobre todo, las estructuras productivas que estaban fuera de costo, sobre todo en la... ... ... ... ... ...